Los hombres ya estaban en su tierra, los dos poblanos, y gritaban con injundia ya borrachos. ¡Viva México, compadre! Y el otro, ¡Viva México! ¡Sí! Compadre, ¿qué pasó? ¿Por qué siempre gritamos ¡Viva México? ¿Porque somos mexicanos? ¡No, ya sé, güey! Pero, ¿por qué con más injundia el 15 y el 16 de septiembre? ¡Ay, pues que celebramos la... ...Dependencia de México! ¿La qué? ¡Dependencia de México! ¡Dependencia de México! ¿De qué o de quién, dijo? ¡De los españoles! ¡De los españoles, dijo! ¡Sí, güey! ¡Nos tuvieron dominados casi 400 años! ¡No me digas eso! ¡Casi 400 años! ¡Dijo, sí, no! ¡Pérame, eso es mucho tiempo! ¡Ya hasta me enojé, güey! ¡Da poraje, no! ¡Ya me prendí! ¡Pérame! Se salió a la calle y el primer güerito que iba pasando lo agarró de la solapa del saco. ¡Dijo, órale! ¡Hombre, se en guardia porque le voy a partir su mandarín en gajos! ¡Dijo, perdónenme, caballero, pero ¿por qué me va a partir mi mandarín en gajos? ¡Porque nos tuvieron dominados casi 100 años! ¡Perdónenme, pero yo no soy español! ¡Yo soy francés! ¡Bueno, es la que te salvaste! ¡Perdónenme, pero que no te agarre el 5 de mayo! ¡Porque entonces sí te pago! ¡Te asustí!